¡Jefe! ¡Jefe! Escuchen todos, quiero que esta mujer sea la madre de mis hijos. Le voy a hablar a la policía, eh, cabrón. Bueno, vengo de la papelería, acabo de comprar dos cartulinas y un Sharpie porque ahí les tengo unas gromillas preparadas, ¿no? Vamos a darle. Qué rollo, racita. Aquí venimos, nos pusimos guapetones porque quiero declararme, ¿no? Quiero declararle a mis novias. Ya creo que ya hemos salido durante mucho y ya toca ir a pedirles, ¿no? Entonces, pues, quiero que me acompañen. Quiero que esto sea algo especial. Por favor, aquí tengo mi anillito listo y todo preparado. Entonces, quiero ver cómo podría ser lo más lindo posible. Aquí sí me voy a poner un poco romántico. ¿Te casarías conmigo? ¿Te casarías? Ahora... Está rica. Y ya, para... Conmigo vamos a hacer un corazoncito, pues, para que... Meterle amor. Ha sido más culero, güey. Esos siguen las preguntas. Son los más culeros que he visto en mi vida, güey. A ver, luego... Lo importante es lo de adentro. Esto como que sería el... El pick-up lane, así. Así como si fuera un cupidito, ¿no? Está bonito. Me quedó lindo. También me gustaría comprar unas flores, pero no tengo dinero. No, YouTube no ha pagado. Lo... Pues, ya saben que... También renté un jeep con el chofer Patricio que... Tuve que caminar 20 kilómetros para llegar a mi casa. Entonces, quiero pedir dinero en los semáforos para comprarle unas flores a mis chicas. Dinero para mi boda. Así, dinero para mi boda. ¿Y qué podría agregar? Acepto transferencia aquí. Ajá. Se aceptan. Salmo 8.3. Hoy por mí. Mañana por ti. Bueno, chicos. Ya quedó. Espero que quede bonito. Me va a ayudar Miguel y Leo Copa. ¿Qué pasa con el Salmo 8.3? Se ayuda. Se acepta. Transferencia. Ocupo dinero para mi boda. Salmo 8.3. Hoy por mí. Mañana por ti. Ya llegamos al semáforo. Vamos a pedirles dinerillo, ¿no? A ver quién se anima. Por la causa a ver quién quiere ayudarnos. Porque yo sí quiero comprar esa rosa. Una monedita. Una monedita. Una monedita. Una monedita. Una monedita. Para casarme. . Eh, güey. Se me olvidó. Lámbama. Muchas gracias, jefe. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Se logró. Lo siguió dinero. Güey. Me dio 15 pesos, güey. Me dio. La gente sí está apoyando para la causa. Eso es lo que más me pone de buenas, ¿no? ¿Una monedita? ¿Una monedita? ¿Para casarme? ¿Una monedita, señora? Muchas gracias, Dios la bendiga. ¿Una monedita, por favor? No, una moneda, jefe. Dios te agradece, Dios lo bendiga. Oye, ¿y usted para qué está apuntando? ¿Ande? Ah, sí, ahí le va. Es lo que me dieron. ¿Una monedita, señora? ¿Una monedita, señorita? ¿Una monedita? ¿Una monedita? ¿Una monedita? ¿Una monedilla? ¿Una monedilla, jefe? ¿Eh? Sí, no, pues... Lo que hace uno por amor. ¿Qué opina, jefe? ¿Que ando pidiendo dinero para casarme? ¿Cómo ve? Ah, muchas gracias, nos supiéramos. Muchas gracias. Pero, ¿qué opina? Sí, sí me debería casar o no. Pues, la verdad, pues, está bien. No. Es que ahorita un señor ahí me dijo que no me casara. Ah, ¿sí? Pero, pues, es que yo ya estoy enamorado ya. ¿Qué opina, jefe? No, pues, está bien. Sí. No, dale, gracias. Me da la gana. Sí, gracias. Nos vemos. Gracias, dale. Pues, estoy muy feliz. Aproximadamente gané como 40 pesos. Jefe, jefe. Jefe, señor. Jefe. 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 Señor. 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 Ay, perdón, perdón. Señor. Señor. Jefe. 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 Estuve ahí, 50 pesos me saqué. Para ahora serían como 500. Yo digo que en un mes si yo sí saco para la boda. Pero, pues, ahorita nada más voy a pedir el matrimonio. Y después sería la boda. Vamos a sacar si venden rosas, ¿no? O las... Señorita, vende rosas, flores o algo. Están esas y allá. ¿Y estas en cuánto están? Ya, aquí la tengo para mi amadita. 26,50. ¿Está bien? Gracias. De nada. Sigamos. Bandilla, pues, ayer fue mi graduación y, pues, ahí le... Ahí grabé unos clipsillos a ver si ahí los se los pongo. La neta, fue una de esas me... Cuando no me nombraron, me caí. La neta, fue algo... Me dio mucha pena, pero, pues... O sea, ni modo que se le hace, ¿no? Pero lo importante es que nos graduamos y estoy muy feliz por eso. Bueno, yo me gradué de la prepa, pero todavía me falta la facultad. Pues vamos a seguirle... A ver hasta dónde llegamos, ¿verdad? Hasta dónde nos lleva la vida. Bueno, ahí les voy a poner los clipsillos, este... Para que los vean. Marcelo Santiago. ¿Verdad, Marcelo? ¿Quién es? Bueno, vamos a ir con mi primera mujer. Yo quiero que ella sea la madre de mis hijos. O sea, aquí tengo ya mi rosa, se me cayó tantito ahí. Pero no importa todo el amor que tengo hacia ella. Bueno, luego como para que van a entrar, güey. Yo el nombre de una mesera. Vamos a ir por ella. Melanie, eres mía. ¡Melanie! ¡Melanie! Yo quiero que esta mujer se case conmigo. ¿Te casarías conmigo, Melanie? ¡Melanie, por favor! ¡Melanie! No me ignores. ¿Te casarías conmigo? ¿Me darías la mano? ¡Melanie! ¡No me ignores, Melanie! ¡Melanie! ¿Qué tiene él que yo no tenga? ¿Qué me faltó? ¡Te odio, Melanie! ¡Apaga la música! ¡Apaga la música! ¡Apaga la música! Disculpen, disculpen. Disculpen. ¿Qué opinan? Que Melanie no se quiso casar conmigo. Ah, pues bien, pata. ¿Para qué están grabando o qué? Es pues, me quería casar con Melanie, pero no me quiso dar la mano. Pues hay muchas mujeres más, hermano. Tienes razón, la neta. No, sí. Muchas gracias, hermano. Me subiste el ánimo. Gracias. No, tienes razón, la verdad. Hay demasiados peces en el agua. No me voy a difrimir por una mujer. Es más, acompáñenme por otro pez. ¡Biri! Escuchen todos, quiero que esta mujer sea la madre de mis hijos. ¡Biri, se casaría conmigo! ¡Biri! 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 ¿No me quiere? ¿No me quiere? ¡Biri! 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 ¿Se casaría con usted conmigo? Este, no puedes entrar aquí. Necesito que esté afuera. ¡Biri, por favor, no me hagas esto, Biri! ¡Biri! Necesito que esté afuera. ¡Ah! ¿Qué rollo? Vengo para acá. ¿Qué pasó? ¿Qué andan haciendo? Ando, pues me quería casar con Melanie, que estaba aquí en la postrería, pero no se quiso casar conmigo. ¿Por qué? Que te están reportando. ¿Por? Que andas metiéndote en los negocios. Sí, pero, pues, o sea, yo vengo a lo mío, no vengo a molestar ni nada. ¿Por qué? ¿Qué le dijeron o qué? ¿Ángel, policía de Mari? ¿Qué pasó? Policía de Monterrey. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te están metiendo en los negocios y no te puedes meter. Tú bien lo sabes. Pero, no, no lo sabía. ¿Por qué? Yo respeto tus visiones, lo que andas haciendo. No, pero... Solamente aquí hay que respetar. Pues nada más di. ¿Nunca nos dijeron que nos vayamos? ¿Nunca nos dijeron eso? Porque no te habían reportado. Pues bueno, entonces... Estoy diciéndote, te están reportando. Entonces lo que necesitas es retirarte. Si no nos han dicho que nos vayamos, ¿por qué le está hablando al militar? A ver, me estoy dirigiendo con él. ¿Pero usted va a hablar con él? No, él es mi representante. ¿Se quiere abusar de él que está chiquito? ¿Quieres que le hable a la policía para que ellos... Sí, yo le hable a la policía para que venga a entenderlo usted. No, le hable al militar no. No, al militar no. A la policía sí, pero al militar no. Es más, yo también le voy a hablar a la policía. Es más... Yo no estoy jugando. Es más... Yo tampoco estoy jugando. Ponme la música, Leo. Lo voy a hacer. Señor guardia, usted... Yo no estoy jugando. ¿Se casaría conmigo? Padre, yo no estoy jugando. ¿Se casaría conmigo? Porque me ignora. ¿Qué tiene la guardia que yo no tenga? No, nos tuvimos que ir por... Pues el guardia se puso prepotente y no lo culpo de su trabajo. El guardia, yo siento que era un homofóbico. Yo me le declaré. No quiso, que él no estaba jugando. Yo no sé de qué me estaba hablando. Pues no sé de qué hablaba el guardia. O sea, le daba penita o algo. Pero que no oculte nuestro amor. O sea, que no se haga tonto. Bueno, vamos para la Plaza Cumbres. Ya no quería ir ahí. Pero, pues, lamenta por el tiempo y... Pues la accesibilidad me queda más cerca aquí. Vamos a agarrar unas bromillas ahí. Pero vamos a tratar de ya no molestar a los del Cinepolis ni los del HB. Porque esos son nuestros amigos. Oye, ¿cómo te llamas? Ah, nada más. Es que quería... Quería ver algo. Gracias. Le pregunté cómo se llamaba mi hijo Lisa. Y es que quería ver algo. ¿Te has pedido el número, güey? No, güey. Es que estaba bien morra el chile. Güey, va a estar bien raro porque... Le voy a pedir matrimonio y va a estar loco en el cartón, güey. ¿Cómo se llamaba, güey, para decirle el nombre? Güey, no me acuerdo, güey. Güey, no mames. Lo vas a ver, no me he equivocado. ¿Elisa? ¿Elisa? ¿Me pedías una foto con ustedes? Claro, hermano. Claro. ¿Quién sigues? ¿A Leo o a mí? A ti. A ti. Sí, güey, güey, cuídense. Gracias. Escuchen todos. Quiero dar un anuncio. Elisa, ¿te casarías conmigo? Tengo un anuncio. ¿Cómo? Tengo un anuncio. ¿Cómo? ¿Qué tiene él que yo no tenga? ¿Qué tiene él que yo no tenga? No, él es un montón. Así no tiene nada. ¿Cómo? No, 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 no. No, 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 no. Hay muchas veces. No. Muchas veces por el agua. Son iguales que todas. No, 25 de viejas. Sí, tienes razón. Todas son iguales, güey. ¿Por qué todas son iguales, güey? ¿Por qué, güey? No sé, güey. Son todas. Hola, buenas tardes. ¿Qué haría? ¿Cómo te llamas? Arley. ¿Arley? Mucho gusto. Sí. Arley. Ya conocí el nombre de mi futura esposa. Vamos a ir por ella, chavales. ¿Ashley? ¿Eres Ashley? Eres Ashley. Dame la mano. No soy Ashley. Dame la mano. No soy Ashley. Concédeme la mano. No soy Ashley. Ashley. Déjame casarme contigo. No. Oigan, me voy a casar con Ashley. ¿Te casarías conmigo, Ashley? No hay nada. ¿Cómo? Sí, yo estoy casada. Si te casas conmigo, te compro un iPhone. Ya tengo iPhone. Por favor, Ashley, no me hagas esto. ¿Qué tiene tu esposo que yo no tenga? Mi amor. Por eso prefiero Samsung. Por eso prefiero Samsung. ¿Eh? No compren iPhone. Todas son iguales. No compren iPhone. Todas son iguales, güey. Por eso prefiero mil veces Samsung. No maches otra vez ustedes. Se la viven aquí. Soy una niña pobre. Mira, no, sí te los doy, pero sí, por una condición que vayas a preguntarle el nombre a la cajera de ahí. No, la cajera de ahí. ¿A cuál señora? ¿Pero cuál señora? A la señora de negro. Le voy a pedir matrimonio. ¿A cuál? A la señora de rosa. Está muy tranquila. ¿A la de rosa? ¿Cuál es esa? Ah, la que está viendo cosas. Estamos viendo eso. ¿A cuál estaría bien? No, no tiene... Bella dama, disculpe. Escuchen todos. Quiero que oigan esto. A mí no me importa la diferencia de edad. Yo quiero que usted se case conmigo. Dile que sí, hacémoslo. Yo quiero que usted sea mi sugar mommy. No, gracias. ¿Me concediría? Por favor. Hacéselo. Es millonario, es millonario. ¿Por qué haces esta broma? Por favor, no me haga esto. ¿Qué tiene su esposo que yo no tenga? Dinero. No. No, no pasa nada. ¿Por qué lo rechazas? Todas son iguales. Todas son iguales. Todas son iguales. ¿Por qué? Todas son iguales. Todas son iguales, señora. Estoy un poco triste porque sin duda el Top G estaría muy decepcionado de mí. Oye, ya, ya. Pues la he cagado, güey, pero... O sea, ¿no puede ser que la hayas cagado tan cabrón? De los errores aprende uno, güey. Ya, olvidemos el tema, por favor. No, no, no. No quiero que hablemos ya más de esto. Ponte a hacer lagartijas. Agáchate ahora mismo y ponte a hacer lagartijas. Agáchate. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Eh, pero completas, 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 completas. Completas, completas. Ya, ya. Pásame el anillo, güey. Oye, carnal, ahí no te pido el favor. ¿Cómo se puede ir tomando fotos en la plaza? ¿Por? No está permitido. ¿Fotos? No me estimó. Bueno, pero... Si no, cualquier cosa que vayan a seguir tomando fotos, pues vayan a pedir un permiso. Ah, está bien. No, pues sí, ya nos vamos. Pero, por último, ¿no me podrías posar para el video? Afuería. ¿A qué? Una foto, una foto para... Sí, sí, sí. Sí, para... Al rato me van a llamar la atención. No, 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 no se preocupe. No lo... Ah, sí, darnos un zape. Lo tapamos ustedes. Sí, esposado. Sí, sí, darnos un zape y ahí nos jarran, ¿cómo ven? ¿Y las esposas para qué las usa? ¿Sí las usa o no? ¿Tampoco se las ha usado? ¿Con su esposa o qué? Ahí le da. No, pues ya vengo de grabar el video de la boda. Pues en conclusión puedo decir que hay muchos peces en el agua, como me dijo un caballero. Pero pues no me desanimo, yo seguiré buscando peces a ver si encuentro el pez perfecto. Bueno, publiqué en mi Instagram una fotografía de mi relación. Y pues ahí vayan a comentarme y los vamos a estar viendo en el siguiente video, ¿no? Y he estado pensando en abrir un Discord y pues voy a... Se los pongo aquí en la descripción o en los comentarios. Más que nada para, pues, apoyarnos, ¿no? Y que es, pues, unirnos más como comunidad. Y quiero que, pues, ustedes también ahí les voy a estar poniendo miniaturas de cuál prefieren o qué ideas de videos prefieren. También podría aprovechar para hablar por ahí, para ponernos de acuerdo, para hacer bromas, si es que quieren salir. Sí, y una que otra vez ahí podemos echar unas charlillas creativas. Entonces, pues, vayan a mi Discord y ahí platicamos. Estoy muy triste, de verdad. O sea, miren esto. 72% de la gente. Y no puedo creerlo. O sea, yo estoy... No entiendo cómo el pendejo de Leocop tiene más subs. Sí, o sea, estoy un poco hasta la verga. Cómo ese cabrón se le sube el ego, se la pasa diciéndome que yo no soy nadie. Y pues, o sea, no, este pendejo, ¿qué? Nada más a ese güey lo conocen como el güey de la coca y a mí como Marcelo Blox. Oye, ¿tú no eres el que metió una Pepsi al cine? Sí, me estás arruinando el video. Sí, sí, sí. Fuera de tienda, por favor. De verdad, de verdad. No, 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 no me importa, la verdad. Dijo que le iba a marcar al 911. Márquelo. Márquelo, márquelo. Nada más que salganse, por favor. Entonces, suscríbanse, por favor. ¿Usted ya se suscribió? ¿Usted ya se suscribió, guardia? Suscríbanse. ¿Qué espera para suscribirse? Suscríbanse, por favor. ¿Somos de TikTok? Este güey es una verga. ¿O usted es una verga? Nada. Sabres, cuídate. ¿Los corrieron ya? Sí, ya. ¿Cómo así? Se enojó el Pablito. No, ¿cómo? Sabres. ¿Qué traes? ¿Por qué me estás siguiendo? Se les hizo el comentario. ¿Por qué me sigues? ¿Ya nos estamos yendo? ¿Ya nos estamos yendo? No, no me sigas. Espero que ya cuando terminemos en la salida ya no estés, ¿eh? Si no habrá problemas. Si no habrá problemas con la policía. Le voy a hablar a la policía, ¿eh, cabrón? Ey, no le digas así. Uff. Perdón, güey, perdón.